Música Yo me siento, como dicen, con una responsabilidad muy grande de poder ganar a Chicho esta ocasión porque en ocasión que estuve peleando en Costa Rica, si no peleé muy bien, peleé bajo amenaza yo lo digo y lo mantengo, peleé bajo amenaza porque me querían echar preso pero esta vez voy a estar en mi país relajado, voy a estar, voy a estar, como dicen, mejor entrenado y voy a hacer las cosas mejores, yo pienso que para Navidad, esto es un pavito que me puedo comer rápido He aprendido a luchar rodadas o patadas, ya si me hacen una llave, ya como dicen, ya lo que hago como pendejo y ahora por lo menos se soltarme y las puedo hacer también, no es como la primera vez que subí a una jaula y sin saber nada ¿Qué nuevo vas a mostrar para Interche Chorty, ya que lo conoces? ¿Qué variante vamos a ver de Ricardo Mayor en esta revancha? Bueno, una mejor condición física, mayor resistencia y mayor habilidad, ¿en qué forma? En que voy a hacer las cosas más rápido para noquearlo, voy a hacer las cosas más rápido porque ya tengo rato de tener condición física y yo pienso que sí voy a hacerlo muy bien ¿Buscarías el nocao entonces? Claro, eso es lo que quiero, buscar el nocao rápido No, no sé cómo es el boxeo, no me gusta el boxeo No me gusta el deporte Me gusta el deporte y lo puedo hacer también No sé, no cuesta nada soñar ni tienes que pagar La verdad es por soñar Pero no sé, me gustaría tener un título del mundo en esta arte Bueno, con este truco nadie de ellos, yo pienso que puedo recuperar, ¿verdad? Como dicen, la confianza de todo el pueblo de Nicaragua Que son los que me llegan a apoyar a la hora y nada que tengo que subir Y que yo sepa muy bien No lo he hecho tan mal, yo creo, ¿verdad? Porque nadie nos ha aprendido Bueno, en la primera pelea De que hubo la controversia con la decisión de Tifer A mí me dieron la decisión Yo vine y la gente protestó Apelamos y siempre la decisión me la dieron a mí Si la comisión no ha dado ese punto a mi favor Ese es el problema a mí de la comisión Soy un hombre agresivo No me pongo cobarde como dicen los nicaragüenses, ¿verdad? A la hora y nada que tengo que pelear ¿Qué más te puedo decir? Le doy gracias a Dios que la gente me sigue Y le gusta verme La gente es mi locura, mi furia Eso me hace sentir muy bien Me encanta eso Y gracias a la gente por seguirme Y la oportunidad que siempre me ha dado la gente Es muy importante para mí A la gente pienso yo que le gusta la felicidad mía La furia que yo tengo Siempre intento hacer un buen papel Y la oportunidad que se maneja Y la kuria que yo digo Y la oportunidad que siempre me está sin Y algunos necesря Vfo ycourse Y muchísimo Y�